El Adeptus Mechanicus es una de las facciones más importantes y poderosas del imperio, ya que controla la creación, mantenimiento y uso de la gran mayoría de la tecnología de la humanidad. Los tecno-sacerdotes gobernantes del Adeptus Mechanicus defienden ferozmente sus colosales manufacturums con legiones de guerreros cibernéticos mecánicamente mejorados y con una devoción exaltada. Los ejércitos del Adeptus Mechanicus siempre andan a la búsqueda del conocimiento, adentrándose en la galaxia oscura, buscando arqueotecnología perdida y retirándola del alcance de aquellos con menor comprensión. Los extraños motores de guerra de los tecno-sacerdotes retumban incansablemente en el campo de batalla, y sus guerreros llevan armas antiguas con las que destruyen a sus enemigos. Gigantes robóticos de antes del amanecer del imperio pisotean las defensas de sus enemigos, mientras un coro de cántico alaba al ser divino que adoran los tecno-sacerdotes, el todopoderoso Dios Máquina.